De esta manera iban llegando los estudiantes de tercero de bachillerato a los exteriores del Museo Pumapungo para participar de la feria de postulación responsable, la cual es impulsada por el CNSI. A mí me parece algo perfecto porque nos ayudan a los estudiantes a ver qué carrera podemos seguir y en las diferentes instituciones y cada una de las normas que siguen y el protocolo que es para la inscripción. Veo el interés que ponen nosotros los estudiantes también para ver y tener un fundamento sobre la carrera que se quiere seguir. El CNSI se encuentra desarrollando una feria en la que todos los estudiantes de los diferentes colegios de la ciudad pueden conocer las ofertas que brindan las universidades, esto para escoger su carrera universitaria. Que los chicos estén bien informados, que las chicas estén bien informadas para poder escoger la carrera a la que van a postular. Y el segundo objetivo es dar a conocer toda la oferta que hay en la ciudad de Cuenca y en la región. El evento contó con la participación de la Universidad de Cuenca, Politécnica Salesiana, Católica, entre otras. Y en cada uno de sus stands exponían su oferta académica. Es también la oferta de enseñanza técnica y tecnológica y enseñanza musical. Es decir, que tenemos en este caso la presencia de tres institutos. Con esto se busca incentivar a los jóvenes a que elijan la carrera que desean seguir, con el fin de que puedan realizarse en el futuro. Lo que buscamos es que sea una decisión de la familia, que sea una decisión tomada en conjunta por la familia para eliminar estos rumores falsos de que es el CNSID, el gobierno, el Estado quien les impone la carrera. Esto es absolutamente falso, esto siempre fue mentira. Para Antonio Malo, coordinador zonal de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En la actualidad, se ha logrado la democratización del acceso a la educación superior, eliminando así la palancocracia. María José Ortega, Unción Televisión. María José Ortega, Unción Televisión.